Tienes que poner el dispositivo conectado al ordenador, ir a dispositivos, buscar el USB que quieres, de donde quieres importar tu lista de reproducción, en este caso es Jordi USB, hay una lista de reproducción en listas de reproducción que es Pop, y esto es tan fácil como un botón derecho encima de la lista de reproducción, ir a importar lista de reproducción, y aquí hay un movimiento importante que es donde quieres ubicar los archivos raíz en tu ordenador o en un disco duro externo o donde tú quieras, entonces te tienes que decir donde quieres guardar esos archivos raíz o esa carpeta raíz que genera al analizar los tracks a través de Rekordbox, le damos a reactivar, buscamos por ejemplo si yo los quisiera poner en mi disco duro externo, le diría que aquí, Open, y aquí guardará, en este volumen guardará los archivos raíz, es darle a copiar y entonces ya copia, guarda, aquí guarda los archivos raíz que salen directamente desde el USB, y aquí se genera, vamos a comprobarlo, y aquí está copiando los tracks, y una vez ya los ha copiado en una carpetita Contents en el disco duro externo, solo tenemos que ir aquí, fijaros, este es Jordi USB, es el USB externo, el pequeñito conectado al ordenador, y esta lista de reproducción que está en el USB, está ahora aquí, ya dentro del Rekordbox, y como puedes comprobar, y ya dentro del Rekordbox, y ya dentro del Rekordbox, y ya dentro del Rekordbox,